tigres que andan a la calle, dicen que son tigres, hace 3 meses, el 28 de mes 7, ellos pasaron por aquí rápido y me envolvieron con una prenda, míralo aquí, un hombre raro que pasan cédulas rápido, esto lo me engañaron a mí, adelante, eso está todo orillado de oro por los lados, y tú, la rapidez de gente, te engañan, yo no me había dado cuenta, pero qué pasa, hace 3 meses, el oro se ha chequeado 3 meses, y veo que no estoy engañado, pero qué pasa con eso, casualmente, ayer estamos a 29, 3 meses y un día, pero ya el 28 había chequeado esa prenda, que no sirve, y entonces el mismo tipo, vino con un carnet de aduana, cagaba, el día llamado anterior, que era un viajante, que necesitaba 70 mil pesos, que dónde está ubicado, yo estaba ubicado frente del norte, si apareció el mismo hombre, pero disfrazado, entonces quería 70 mil pesos más ahora, por otro guillo, y yo lo mantuve, que estaba, le estaba sentenciado, que estaba para el banco la gente, buscando dinero para despacharlo, pero entonces yo ya me, ya me acuerdé, y lo agarraron. Fui inmediatamente, Luis, me di cuenta de que no veo que el mismo tipo, con el mismo tipo, disfrazado, un señor, te quedaste frío, claro, me puso a ser así, tranquilo, bien, estaba, es cuando pasaron, 20 minutos, estaba nervioso ya, porque estaba sospechando algo, entonces yo estaba dirigiendo a la tampa de banco, para resolverte, entonces ahí ya me, a los muchachos de robo, se lo llevaban. ¿De dónde son los individuos? Esos individuos son seguro de la capital, pero es que ellos andan viendo que un señor, que tú crees que no manden eso. Ellos se les montaron los dos, ¿verdad Luis? Se les montó uno alante, y sé que el señor y el otro quedaron en el caja, por ahí lo vean, esperando del palo, para irse a disfrutar su dinero. En total, la otra vez que ellos te habían estafado, ¿con cuánto, qué cantidad de dinero fue? 45 mil pesos. 45 mil, ahora querían 70 mil. 70 mil, pero hay más negocios que están en el país inundados de esa gente, que si se dan cuenta, esa gente se irán, podría ir, porque son mucha gente que está engañada. A lo llamado, primero a la justicia, y también a tus colegas, de que cualquier cosa pase por el cuartera. Sí, el problema está en el cuartera, es que si están engañados, con prendas orilladas, que son plata, pero que ellos le hacen un trabajo muy fino, que usted la prueba y da oro, la gente está en el cuartera. Muchísimas gracias Luis. Se me cuida mucho muchacho. Eso fue una super empreendedora.